Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás ya has encontrado otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos aún mantiene su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos de tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos de tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte en el oído y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Ey, 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 ey Gracias por ver el video.